amigos y amigas el día te vamos a estar hablando sobre todos y en realidad a qué se debe que ha comenzado a subir de precio una vez más y en realidad a cuánto puede llegar a valer 2 coin realmente mis amigos y amigas ustedes saben que yo con 2 coin voy a un realmente un par de años atrás porque realmente tenía una gran posición con 2 con ahora yo la vendí cuando comenzó a subir y de en realidad que me ha sorprendido mucho touch con ahora vamos a estar hablando sobre el potencial que yo le veo a un futuro pero vamos a estar viendo realmente los indicadores que nos enseñan cuánto puede llegar a valer 2 coin en un futuro si te gusta el tipo de vídeo suscríbete al canal de la campanita para que te identifique cada vez que hacemos vídeos de bienes raíces taxes acciones todas noticias que realmente estén saliendo aquí lo vemos en este canal entonces suscríbete al canal dale me gusta para que este vídeo se ha compartido a más personas habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos bueno mis amigos comencemos realmente viendo el crecimiento que ha tenido 2 con y podemos decir que este año ha sido bastante fuerte el crecimiento que ha tenido y ahorita está a 17 centavos podemos decir que el año pasado estaba menos de un centavo y ahora está rompiendo a 7 centavos y ni siquiera hemos llegado a la mitad del año ahora en realidad que yo siempre le he visto bastante futuro por eso le invertí mucho dinero y le puedo decir que yo le saqué dinero a touch con aunque si vendí un poco más antes de lo que pensaba ok pero realmente así son las inversiones uno no puede saber realmente hasta cuánto puede llegar a valer una moneda pero cuando uno siente realmente que ya le trajo lo que es beneficio también vender no es malo si uno ya vino y ha ganado sus ganancias ahora qué tanto puede llegar a subir en realidad yo creo que yo siempre supe que tenía un gran potencial aunque no pensé que subiera tan rápido como lo está haciendo ahora lo que tenemos que ver ahorita que ya no es crecimiento porque alguien lo esté publicitando en este momento 2 con realmente nadie lo ha publicitado realmente no ha habido algo que haga que 2 con suba más que las mismas personas estén usando esta moneda y esto realmente es son y van a ser siempre buenas noticias recordémonos que los únicos que podemos hacer que suba una acción o una criptomoneda es el usuario la persona que los utilizan entre más personas realmente estén enteradas de esta moneda y la utilicen y la compren y la intercambien va a ser que suba el precio esto es algo que está comprobado y realmente entró más uno apoya la moneda entre uno más abre la moneda realmente esto ayuda a que orgánicamente esta moneda comience a ser más conocida y hacer más utilizada y por ende va a subir el precio y esto es lo que está pasando con 2 con que en realidad 2 con cada vez se vuelve más conocida más personas quieren entrar a comprar 2 con por los precios que está porque realmente si nos ponemos a pensar si vale aproximadamente en este momento ciento centavos aunque digamos de 10 centavos pero esta moneda en un futuro llega a valer un dólar pues imagínense las ganancias que puede llegar a ahora en realidad que podemos darnos cuenta que imposible que suba a ese precio a un dólar ahora ya no lo es tanto tal vez si lo era antes de que cruzara un centavo recordemos que se mantuvo mucho tiempo menos de un centavo y ahora cruzó el centavo y ya estamos viendo realmente señales que ya posiblemente puede cruzar los 10 centavos esto realmente no me sorprendería que pudiera llegar a un dólar ahora esto realmente como siempre mis amigos y amigas pues realmente puede ser un riesgo aunque aunque un riesgo que sí puede tener muchas ganancias y a la vez pues si tiene uno lo invierte mucho dinero puede tener muchas pérdidas recordemos que en realidad esto puede ser un riesgo que espero puede tener sus ganancias ahora lo que sí tenemos que ver es que ya lo están utilizando bastantes lugares ya y esto es algo que es muy bueno en realidad que entre más lugares lo utilicen más lugares en realidad que va a poder venir y se va a ser más conocida todavía está en lugares ya la están aceptando y estos son buenas noticias o que aquí podemos ver ya en lugares supermercados lugares de comidas y bebidas hosting ya lo están utilizando así de compras nosotros estamos viendo que en realidad esta moneda ya está siendo aceptada en más lugares ya el valor de lo que es el mercado del market cap que tiene esta moneda ya es de 9.16 billones de dólares que está subiendo ya está en el nivel entre las monedas virtuales y hasta entre la número 17 estos son todas esas son buenas noticias que tenemos que estar viendo y nos hace ver que esta moneda pues se está volviendo más conocida y así mismo está siendo más intercambiada y recorremos nos que entró más realmente es más conocida y más intercambia podemos decir que le reduce el riesgo entonces de realidad que es algo que pues puede ser aunque recordemos nos que sigue siendo la moneda número 17 ok y esto puede darnos a entender que todavía sigue siendo riesgoso que bitcoin estamos hablando de la primera moneda y tirón estamos hablando de segunda moneda son un poquito más podemos decir un poquito más seguras pero igual puede ser siempre riesgoso pero ya sabemos que grandes empresas ya están poniendo su dinero en lo que es bitcoin y esto pues ayuda a que se vuelva lo que es la moneda más segura y en realidad que yo siento yo que si una empresa conocida pone su dinero en dogecoin pues pudiera ser la más segura y así mismo que subiera de precio ahora como siempre mis amigos antes de comprar y vender una acción siempre monitore en la estudio en la a mí siempre me gusta decirles lo que está pasando pero siempre les digo que siempre tienen que hacer su tarea para que así nunca puedan perder como siempre mis amigos de mía recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima